Música Ya tú sabes, loco, cómo le metemos Takú, Mr. Adon, sangre, pero somos raperos Bueno, hermano, yo en la religión no creo En una mierda de sitio donde te cobran dinero Por, en teoría, estar limpio de tu puta alma Y que puedas subir al puto cielo Y que reluzca todo tu aura Pero, ¿qué va, hermano? Yo no creo eso Yo lo único que creo es en mi diosa madre Emilia Ya tú sabes, loco, que es así No creo en la Biblia Yo creo en mi viejo primo, no en la mierda de Biblia Es su puta madre, esa si hay guerras en Siria Dios no hace nada, se queda sentado en la silla Que le den por culo, hermano, es así como lo hago Hablo en nombre del diablo Hablo en nombre de Dios también Hablo los que estamos abajo, los que estamos en medio Mirando cómo está pasando Todo eso, no me sostengo por su mango Aunque yo tengo la sartén que están calentándose huevos Un par de salchichas, luego yo llego Pa' que lo oí, le rezo a quien me ha puesto el plato En la puta mesa, negro Tú sabes, loco, que es lo que yo entiendo Es así, mi hermano, como lo hago y lo vuelo Yo las velas no las enciendo en un entierro Es, si me quedo sin luz en casa es cuando las echemos Así mismo suelto sin palabras que me lancen Porque igualmente está cupón dentro de la latalla Mi mente no es canalla, esto es pa' batalla de promesas Dos promesas que no batalla Así se lo damos y te lo rapeamos en contenido Y a veces se me hace jodido Que no llego a la casa y me encuentro perdido Cogí el L8, no fui a Martorey y estoy perdido Pero me encuentro porque sé que lo puedo hacer Dame otra base que me complace llenar este papel Yo estaba pendiente de que me llegara el cel Un mensaje, pero no era un mensaje de rap Un cel Era el celular Tenía todos los poderes Los tengo yo y no me llaman cel Ver para creer Y creer que la vida es un sueño Para no poder esconder Bajo la cama, pero sí mi son Si tú lo grabas, podrías crearte una canción Son los sueños que guarda el corazón La vida es una maleta y está debajo del colchón Otra acción, otra mano que te doy Porque la vida es una situación Hoy tú eres millonario, tienes mucho en la bolsa Pero mañana estás en mapa durmiendo sobre un cartón ¡Tiempo! Vale, chavales, ahora el minuto de vuelta, ¿no? Sí, ahora otro minuto Otro paga, de una Darle una temática ahí, chuleta ahí Espérate, a uno a uno En tres, dos, uno Yo soy el que improvisa y la familia es lo que más me remedia Si no lo tuviera sería una tragedia Mi familia es muy seria Pero yo no soy como Gautí Porque no dejo las cosas a medias Estoy soltando el final y el comienzo Mi familia me tiene en la buena y me tiene un lienzo Mi madre sabe muy bien que cada vez que pienso Es porque ella me lo dice Porque siempre actúo como un menso Trazo de retomar lo anterior La vida es muy fuerte y la familia me da amor Latinoamérica era otra temática Latinoamérica me ha enseñado este folclor Y que si te vas pa' allá Te ponen la salsa en Cali Y tu cadera baila mucho mejor O si quieres vete pa' los barrios de Venezuela Y encontrarás un hip hop que si es hardcore La vida también es jumbeta Llegó Tacuba el boleta El que tiene contenido y las letras Dicen que en Venezuela la policía es mala Y niño de 12 años en los barrios Cargando sus metralletas Este es el que la inyecta Y por eso no hay problema Grábatelo hermano Y te lo sueltas en un tema Voy para Berbiche Y estoy rompiendo los esquemas Como Mario Me entendí que la vida no es la pena Esto no es en vano Y lo contagio Alegría es lo que radio Que le jodan al político Yo canto mi mierda Si ellos no me pongan en la radio Cambio Tú lo sabes tío No quiero sonar en la radio Quiero sentir mi propio frío Hablamos de familia Yo me sé mis raíces Corto las raíces de otros Y tocan a los míos Tú sabes tío No he escupido Rap radioactivo Rap exclusivo Rap para los míos Así te lo digo Yo te lo improviso Nada escribo Yo soy un cibor Dime lo que quieras Soy ecímero Un mamífero En la puta cuerda Se van fuera cuando los vestilo No pasa nada hermanico Creo en mi hermano Y en mi primo Y en todo el que venga Yo, yo planto la bandera Subo con la de espino Ya de espino Otro más quisieran Ya tú sabes Desde cómo se desenvuelve Otros nieve del pino Tú sabes lo que quieren encontrarse Ya tú sabes hermano Que me van a contar Yo soy de MMA No de MDMA Tampoco de droga Pero sí que soy un crack Última Fua Voila Volará Fuera del mapa Me duele hasta el pecho Pero hasta mi lecho Seguiré haciendo a hip hop ¡Tiempo! Ale, uno, cuatro Vamos, vamos Ale Con una mano ¡Toma en la base, coño! 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 Tú tendrías que estar ahí Dándole rinco ¿Qué? Ya vas a medar Ya vas a medar En tres, dos, uno Estoy con el mister Y voy a cruzar las fronteras Estoy viendo el cielo Y hay mucha soquera Si supiera Que con él no es batalladera Porque estamos esperando Primavera Pa' que sea trompetera ¡Trompetera, cabrón! Tú lo sabes, mamón Qué putada Que no nos podamos ir hoy Los dos Solo me voy a llevar Esta competición Y solo me voy a ir Yo para Benidorm Benidorm Si te soy sincero Si tú me hablas De solo Lo hace mejor Con un rapero Pero si hoy No vamos a Benidorm Seguramente esta noche Me espera a respiraderos Tú no sabes Cuál trapa Le metemos siempre En los respiraderos Ya no va a estar en el mapa Pero bueno Nos vamos a ir a Benidorm Vente, bro Y dormimos juntos Y resaca Y resaca No hay problema Yo quiero un aguante de eso Pero que tenga los táctiles En las yemas No hay problema La lupa es mala La hormiga sabe Que ya sí quema O que brota Porque es el fuego No pasa nada Idiotas Chapo boca De raperos Yo necesito guantes táctiles Porque yo solo tiro una roca Con celo Con celo Pero esa pega mucho más dura A una situación Que pensaban que era prematura Tú no me vas a chapar la boca Porque mi viejo también sabía de costura Sabía de costura Ya lo sabes, brother A mí me la suda Porque lo sabe mi tete Soy un coleccionista Primo Me invade la mente Si se rompe la costura Arreglaré yo mis juguetes Tiempo, chavales Ruido para Arón y para el Taku A ver, jurado En tres, dos, uno Vale, réplica Tengo que juzgar a uno Mojate Mojate Espérate, va Volvemos a hacer Volvemos a hacer Que se moje Que se moje Empieza el Arón ahora Va, du, du, du Va En tres, dos, uno Lo sabes, compadre La prosa En el sample Cosas asquerosas Creo que ya no saben Me bebo la Coca-Cola Con gaseosa Pero pa' frases sosas Que vayan a otra parte A otra parte Eso fue porque la dio el colega Dice que la gaseosa Con eso no se juega El primer mandamiento Que me dio mi vieja En la calle la bebida Nunca se niega Nunca se niega Pero bueno La comida tampoco Por eso me como el lomo Yo de esos raperos Y hablando de raperos Eso es gaseosa Pero en la nota de los filtros Ellos cero 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 Y eso es una mala gestión Pero yo estoy pendiente De la calle y la situación Hay notas Que escupen en el plato Que comen luego Y piensan la mala digestión Es lo que hay Lo amigo es heavy Yo soy Mike La situación en Jersey Short Lo sabes cabrón Yo soy Simocelli Simón Pero no Simón de Light Simón Hasta luego Yo no estoy en Nueva Jersey Pero espero estar Con un Jersey nuevo ¡Nuevo! Profesor Yo sabía demasiado No sé ni lo repruebo Ni lo repruebo Uno más uno ¿Qué serán tres? Da igual yo sé de rap ¿Me coméis los huevos? El profesor Y el director Dímelo bro Yo soy el nuevo El nuevo Eso es la realeza Pero estoy cantándole Para una princesa Y no era nada nuevo Que quería comerse mis huevos Pero era su glamour Era tortilla francesa Tortilla francesa Yo soy de la realeza El más real Es el que lleva Una puta Nike seca Tú lo sabes hermano Que lo hago bien Subo con pie de atleta Y atleta Es una bala perdida Pendiente hermano Porque tú también te cuidas Eres atleta Y no hay salida Que los niggas están comprando Porque nosotros Le damos la comida Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo Pero está así Vale, yo tengo uno Tengo uno Vale, jurado Pero yo siempre me gusta Si tiene cada uno Así ya vas a lo mismo Vale, segundo clasificado es En 3, 2, 1 Vale, Taku ¿Se lo lleva? Sí, Taku Sí, sí, sí 3, 2 Se lo lleva Taku Un río palarón Un río palarón 3, 2, 2 Te lo lleva Gracias.